cómo les va gente bueno este es otro vídeo de siciliano en su taller siciliano soy yo este es mi taller así que como digo siempre el título no miente hoy les traigo una joyita si bien todos o el 90% de las personas que están ligadas al amor a las herramientas o a las cosas técnicas coinciden que vaco es lo mejor que hay yo también coincido con que vaco es muy bueno pero no lo mejor pero verdaderamente esta pinza creo que es una de las mejores herramientas de vaco es lo que conocemos como pinza tipo for pero tiene un par de cualidades más por ejemplo ahí tenemos una muesca como para cortar alambre después tenemos una muy buena mordaza para trabajar con tuercas acá tenemos una parte redonda con dientes como para trabajar con superficies redondas bueno ustedes dirán tano eso no escapa a ninguna pinza tipo for son todas más o menos parecidas sí pero ésta tiene las puntas demasiado angostas me pasó varias veces que la llave más fina la vaco no entra en determinados lugares por ejemplo si tengo que roscar una entre rosca de tres octavos en el automático de un termo tanque cuando pongo la tuerca y aprieto la virola me gira me gira completa con entre rosca y todo la llave de 15 que va en esa situación o 16 depende la marca no entra queda presionada ahí y no se puede sacar con esta entra perfectamente y se puede ajustar y sacar así que bueno es una de mis herramientas vaco favoritas si bien la marca vaco yo sé que tiene más seguidores que el mismo dios pero bueno esta es una de mis de mis pinzas favoritas no me gusta mucho por ahí que no tenga aislación pero estas pinzas están orientadas a lo que es mecánica entonces no se precisaría tanto la aislación obviamente para la electricidad hay otro tipo de cosas esas manchitas de óxido son de lógicas de una herramienta que tiene más de 25 años a servicio yo la podría haber limpiado pero bueno no lo hice la funcionabilidad es como la del mismo la del primer día perdón así que bueno espero que el que no la conoce la conozca como dije al principio el vídeo tiene para hacer un corte si hay que cortar alambre corta si hay que apretar cosas redondas aprieta y si hay que apretar alguna tuerca ya sea cuadrada o hexagonal que su función lo hace perfectamente es bastante ergonómica es cómoda cómoda el ajuste cómoda el agarre así que bueno les dejo les dejo mi opinión sobre vaco 231 saludos